Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día. Muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el Bien corazones, el día de hoy vamos a tocar un caso muy triste ocurrido en Nuevo León y se trata del caso de Beyoncé Jazmín Amaya Cortés, una chica de 20 años que desapareció en el municipio de China en Nuevo León y posteriormente fue encontrada lamentablemente sin vida. Bueno, hablando del caso, lo que sabemos es que Beyoncé era una chica nacida en México pero que vivía en Texas, quien quiso venir a México unos días con unos amigos por motivos de la Semana Santa. Sin embargo, durante estos días ella se contactaba con su familia para decirles cómo estaba, pero un día dejó de contestar los mensajes por lo que su familia la reporta como desaparecida. Esto después de que los amigos con los que iba simplemente dijeron que no sabían dónde estaba y se contradecían en sus versiones. Las autoridades se pusieron a buscar el paradero de Beyoncé en distintos lugares, llegando incluso a llanarranchos y propiedades privadas y fue así como la encontraron el pasado 14 de abril en el municipio de General Bravo, Nuevo León y la causa de su muerte fue por una contusión profunda del cráneo, las vértebras cervicales y el tórax. Actualmente el caso se sigue investigando pues no se sabe qué fue lo que realmente pasó, pero sí deja mucho que pensar el hecho de que los amigos dieran distintas versiones y hasta cerraran sus redes sociales, por lo que muchas personas ya comienzan a decir que esto fue un... Por lo que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer la verdad de lo que pasó con Beyoncé, Jazmín, Amaya Cortés. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un vídeo nuevo. Para activarlas es muy sencillo, sólo entran a mi página, seleccionan el último vídeo que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, la seleccionan y después le dan a todos los vídeos y así sabrán cuando subo un vídeo nuevo. Bien corazones, vamos a poner este corazoncito de cuarzo, lo vamos a poner aquí, vamos a concentrarnos en la lectura, ya saben, esto lo hago para que ustedes también sepan cómo deben de entrar a una lectura personalizada, nos vamos a relajar, vamos a respirar, la mente en blanco, respiramos, concentrados en nuestra respiración, llegamos a una relajación también. Aquí no tenemos fecha de nacimiento, desafortunadamente estuve busque, busque, busque y busque y pues no, no encontramos nada, solamente tenemos el nombre que es Beyoncé, Jazmín, Amaya Cortés y sólo sabemos que tiene, tenía 20 años de edad, venga una más y vamos a pedirle a las cartas que nos diga qué fue lo que pasó ese día y qué hay detrás de todo esto, venga. Bueno, pues hay mucha presión hacia las personas que están involucradas, están muy presionados con todo esto que pues ya se hizo viral y aparte hay mucho miedo, mucho miedo de ir a la cárcel. Fíjense ya cómo nos están hablando las cartas, sí. Aquí nos está diciendo, Beyoncé se encontraba en una reunión o en algo así como celebración, fiesta, pero es que estoy viendo aquí bebida, estoy viendo sustancias ilícitas, entonces aquí como que estos amigos estaban muy alocados. A ella no la veo así, eh. Solamente estas personas que rodeaban a Beyoncé. Ahora, aquí si vemos movimiento, aquí si vemos un coche, si lo pueden ver aquí, pues se ve como que el que iba manejando empezó a alocarse. Por eso nos está saliendo aquí el loco, sí. Entonces empezó a alocarse ya estando bajo pues la influencia del alcohol, las sustancias ilícitas que luego consumen los chavos hoy en día y bueno, pues la persona que iba conduciendo, pues yo veo como que mete el acelerador y empieza esto pues a salirse de control. Aquí veo que en el momento que van en el coche, los que iban arriba, pues empieza a haber discusiones. Quizás como bájale, vas muy fuerte o tú te callas, yo sé manejar, o sea, cosas así. Sí, entonces aquí lo que estoy viendo es un accidente. Yo no veo que hayan tenido algún motivo para haberle la vida a esta jovencita, pero sí son responsables. Desde el momento en que se suben y empiezan a conducir el auto con esta locura, la adrenalina también que había en el cuerpo, por eso siento que estaban también bajo algún efecto, algunas, alguna pastilla o algo ahí. Ahora, ella es traicionada bastante. Aquí se ve bien claro, sí. Vemos aquí las cartas, vemos como ella es traicionada por sus propios amigos. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella sale volando del coche, porque veo que hace, hace él como el conductor con un movimiento brusco y ella sale volando del coche y aquí en este momento debieron de haber pedido una ambulancia, apoyarla, pero no lo hicieron. Por eso marca bastante aquí, bien clara, la traición hasta a esta chica, perdón, la traición a esta chica y en vez de pedir apoyo, pues qué es lo que hacen, empiezan ellos pues todos nerviosos, todos asustados, empiezan a ver cómo deshacerse y es por eso que lo encuentra la policía, pues en un lugar cercano. Ella estaba muy atemorizada porque pues se pusieron como locos arriba del coche. Ahora, aquí lo que sí, pues ya nos está marcando el diablo, pues que ellos ya están asesorados. Entonces, también por eso están dando diferentes versiones. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar la justicia, no quieren ir a la cárcel. Desde el momento que lo hicieron asustados y se deshicieron de. Pues fue por eso, fue porque ellos no querían enfrentar a las autoridades. ¿Qué iban a decir al llamar a la ambulancia? Iba a llegar la policía y se iban a dar cuenta que estaban totalmente alcoholizados y bien locos. Entonces, bueno, aquí esto es lo que están marcando las cartas. ¿Ustedes piensan que hubo aquí? Pues podríamos decir lo que sí, porque tuvieron mucha culpa. Hay una persona aquí que sabe muy bien lo que sucedió y está guardando silencio, pero es una mujer. Y bueno, también aquí veo que todos van a van a tratar de evitar pisar la cárcel. Por lo tanto, ya están asesorados, como se los dije anteriormente. Habrá uno que dará una versión. Dicen las cartas, más o menos será lo que pasó, pero no está hablando con la verdad porque sabe que pues va a ir a la cárcel. Y esto es lo que quieren evitar. Los familiares de ellos, sean mamás, papás, fíjense, desafortunadamente los están apoyando. Entonces, bueno, aquí lo que también les voy a decir, pues la mamá abrió una colecta y pues está pidiendo el apoyo para que pueda llevarse a su hija a Estados Unidos. Y pues yo los invito a todos que también apoyemos a esta persona, a la mamá de esta muchacha que está sufriendo mucho por esta situación. Y pues aparte de que está viendo que los mismos amigos se están contradiciendo y pues ella confiaba también en los amigos de esta chica. Así que pues apoyemos todos con lo que puedan y si no pueden apoyar económicamente, yo lo haré. Pero ustedes hagan marchas y presionen, presionen a las autoridades para que también den con el responsable. Que yo pienso, como mi opinión personal, que el que iba manejando es el principal responsable e igual todos los demás. Entonces, ¿por qué? Porque se deshicieron. Lo fueron a dejar a otro lugar en vez de hablar con la verdad. Entonces, para mí, todos son responsables y todos, aunque den diferentes versiones, deben de ir a la cárcel. El diablo nos está marcando que habrá aquí mucha corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya están con un abogado, están asesorados con tal de no pisar la cárcel. Es lo que veo. Esto todavía falta para que se esclarezca porque, bueno, pues están las investigaciones y si ustedes siguen presionando a las autoridades, pues van a tener que detenerlos, ir a la cárcel. Es lo que me dicen las cartas. Muchos de ustedes les interesa saber cómo está la persona cuando ya trascendió. Entonces, yo les digo, todos tienen como el derecho de decir, ok, yo me quedo, me quedo un tiempo, me voy, ya veo la luz, ya me voy. No tengo nada más que hacer. Pero otros se quedan un tiempo aquí, yo la veo todavía aquí en la tierra. Pero esto no quiere decir que la luz la esté esperando. Ella dice, yo sé cuándo me iré, ¿no? Todavía falta, pero la veo bien. Ella está consciente de todo lo que pasó. Iba a ser corta su vida. Dice aquí las cartas. No iba a tener larga vida. Entonces, esta era la forma en que ella iba a trascender. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. Gracias por apoyar mi canal. Gracias por apoyar mi página. No olvides de suscribirte también, tocar esa campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao.